A ver, falta un caballo por ahí, la tercia. Un caballo, falta. Se vino bien a la carrera del felino, el coco y el lagozán. Buena carrera. Se vino bien a la carrera del felino, el coco y el lagozán. Buena carrera. ¿Quién ganó? ¿Centro? ¿De qué lado? ¿De este lado? Buena carrera.